Alimenta tu mente para tener inventario de qué hablar. Alimenta tu mente para tener inventario de qué hablar. Pues yo siempre ando diciendo, pero como dijo el doctor, yo lo hago con el corazón, yo lo siento, es algo que está en mi naturaleza, es algo que mi mentor nos lo instruyó desde el comienzo, habla con el corazón, entrégalo todo, y si has sembrado cosas buenas en ti, puede compartir cosas buenas en otro. Entonces, yo siempre soy de los que he creído que no podemos transferir algo que no tenemos. Es imposible motivar a alguien a hacer algo que ni siquiera tú lo estás haciendo. Es imposible salir de allá afuera y prospectar gente cuando el primero que tiene que conquistarte es usted mismo. Es decir, ¿cómo me conquisto a usted? ¿Cómo yo me conquisto? Nos conquistamos por lo que realmente estamos creyendo en fe que nos vamos a convertir. creyendo en fe de lo que nos vamos a convertir. Entonces, ese es mi caso. Mi caso se sostiene de que si yo tengo fe en algo y yo lo creo, es porque yo soy un hijo de un creador, que entonces me es posible alcanzar aquello que persigo a través de la fe y lo que creo. Y eso es tan simple que lo aprende uno en cualquier lugar donde te lo transfiere una persona espiritual, una persona que ama o una persona que persigue y quiere algo. Porque eso te da dirección en la vida. Por eso en la caseta de guardia de seguridad, mientras yo estaba ahí, yo hice lo que quizás nunca usted habrá hecho en la escuela. Leerse más de 300 libros para recibir, recibir conocimiento, para que transformara mi mente. Porque si no transformamos nuestra mente, de nada sirve la motivación que tienes. podrás ser un hombre motivado, con mucha motivación. Y lo vemos allá afuera. Y lo hemos percibido en todos estos años que llevamos en el equipo, 19 años. Yo he visto gente motivada que se quedó y que nunca llegó. Porque más que motivación, necesitamos activar un plan de trabajo porque creemos que lo que estamos haciendo es una realidad. Y como es una realidad en tu vida, usted ahora lo que va a hacer es va a declarar, como dijo el doctor aquí. Usted va a declarar en lo que usted se va a convertir. Usted fija. Ah, bueno. Esto es un reto. Esto es un reto y tiene que ver con una actitud mental positiva de su propia convicción en lo que usted se va a qué. A converter. Ese es mi caso. O sea, mi caso es no necesité otros títulos académicos, pero los principios son principios puestos en práctica que te van a llevar a que crees el hábito repetitivo de una acción que tú ya te lo crees que nadie te lo puede robar porque los sueños son los sueños están dentro de nosotros y nadie puede entrar dentro de ti a robarte algo que ni con la muerte te lo puede quitar. Entonces, tú defiendes eso que tú crees y va tras la conquista de alcanzarlo. Estás aquí porque alguien te tiene que sacudir con un mensaje, con una palabra que a veces no necesito. Yo no necesité las 129 páginas de un libro, pero una página me voló la cabeza cuando me dijo un hombre es tan grande como la medida de sus pensamientos. Te convertirás en lo que tú crees y piensas y declaras suficientemente para ese libro La Magia de Empezar en Grande. El arquimista me enseñó este principio para alcanzar el sueño. Me dijo pude darme cuenta que el pastorcito en una iglesia abandonada fue que se le reveló el sueño de las pirámides de Egipto. Pero si lees el libro La Magia de Empezar te das cuenta de todo lo que tuvo que qué? Que pasar. Porque si no pasa por ese proceso no le tengas miedos al proceso. El proceso es enfrentar un no allá afuera. El proceso es ver que tu familia se sienta para hablar de ti o fue a mí nada más que hablaron de mí. El proceso es que en el trabajo se burlen de ti ese es el proceso del alquimista. Los que se están burlando los que te quieren robar el sueño que no pueden entrar dentro de ti si tú se lo permite ¿te fijas? Ellos son los que te van a llevar y te van a empoderar a ser más fuerte porque cada vez que usted nos deje que alguien le desmotive que alguien le bloquee el camino de seguir adelante en el proyecto usted está venciendo usted está venciendo cada vez que ahora que nosotros vinimos por acá y caminamos por muchos lugares recordando las veces que veníamos quizás para mucho derrotado porque nadie entró derrotado porque tenía que levantarme a las 4 de la mañana y como dice lo van a ver mañana en el trailer cuando mi mamá me dijo te estás matando hijo deja eso yo tenía que vencer ese pensamiento porque lamentablemente allá afuera en ese mundo caído allá afuera lo más que hay es gente que va a llevar mensajes que van a querer destruir aquello en lo que tú te quieres convertir la pregunta la pregunta es ¿se lo voy a permitir? no esos son los principios que yo adopté para llegar donde llegué esos son yo no te puedo vender otra cosa porque no existe otra cosa le enseñé la luz a Daniel Murillo mire yo sé si yo vine para acá Daniel Murillo se montó ayer conmigo en el avión Jean Paul se montó ayer conmigo en el avión José Martín Zoraida porque yo sé la gente que va a llegar lejos y yo le digo móntate en un avión vente conmigo yo no necesito hablarte solo pasea conmigo porque dice que el que anda con diligente el que es diligente hasta los que andan con ellos son afectados positivamente si tú eres diligente en el plan de conversación si tú eres diligente en la presentación diligente en contactar personas diligente en que asista a todos los eventos entonces usted afecta positivamente a todos los que te están siguiendo porque ellos están viendo tu comportamiento y tu conducta y entonces tú tienes que actuar conforme a lo que crees y a lo que te vas a convertir y eso se demuestra every single day en actos allá afuera por eso estábamos apasionados por eso era un grupo apasionado pero todos dando planes están ustedes todos dando planes todas las noches allá afuera pero no vengan a una reunión solamente a reírse no vengan a una reunión solamente a pasarla bien las reuniones no es para pasarla bien las reuniones es para salir más fuerte más convencido en que estás en el lugar correcto en que en que los pasos que están andando allá van a dar frutos señores nos destruimos por lo que creemos y lo que pensamos y te lo voy a confirmar aquí ahora un pensamiento es lo único que necesitó una persona un pensamiento de odio para matar cuantos millones de judíos un pensamiento un pensamiento la pregunta es le estás dando valor a lo que es controlar lo que tú realmente estás creyendo que se convierte en un pensamiento te decía ahora lo importante de los pensamientos estoy de acuerdo porque la lengua siempre está soltando palabras conforme a sus pensamientos y esos pensamientos son los que realmente bueno sencillo está como esto un pensamiento es una semilla que da frutos según su que su origen eso lo aprendí en otro libro si lo aprendí en otro libro lo que yo soy hoy gracias a Dios producto de la lectura y de nutrirme conforme a mi necesidad entonces son detallitos que vamos a aprender ahora el desarrollo y crecimiento personal que nosotros estamos logrando en estos 19 años si te fijas que hay muchas personas experimentadas acá quienes se van a entrenar y se van a capacitar hacer el negocio en grande es el 20% por eso que ustedes ven esta sala acá 20% 20% que van a leer más 20% de ustedes que se van a instruir y que van a estar más activos allá afuera construyendo el negocio haciendo que el trabajo para ayudar aquel 80% que siempre va a estar dentro de tu negocio y que va a mover el volumen más alto de tu negocio y que van a instruir y que van a instruir